Hola, bienvenidos a HormigaTV, les saluda Soyla Rincón y les cuento que Matrix 4 es una de las películas que WarnerMedia estrenará en HBO Max y en los cines al mismo tiempo. Sin embargo, los fanáticos todavía se preguntan cuál será el nombre oficial de la cinta. Si bien un avance reciente sugirió que podría llamarse simplemente Matrix, los fanáticos de Reddit y Twitter están pasando capturas de pantalla de una publicación de Instagram aparentemente ahora eliminada, que revela que se llamará Matrix Resurrections. Lo último que se escuchó de Warner y HBO es que The Matrix 4 está programado para su lanzamiento el 22 de diciembre, aunque la fecha de lanzamiento de Godzilla vs. Kong ha cambiado desde entonces, al igual que la fecha o el título de esta película. Con la redacción de Herminda Rincón yo me despido, pero antes me gustaría invitarlos a que nos siguieran en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube y Facebook Watch como HormigaTV, en Twitter e Instagram como HormigaDigital y en SoundCloud como HormigaRadio. Allí podrás escuchar un recuento meridiano y vespertino de las mejores noticias tecnológicas de la jornada. No te lo puedes perder. Gracias por tu atención, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.